Señoras y señores argentinos y argentinas, Cristian Saligari y Diego Crenz acaban de finalizar la gran final del abierto de Marrakech en la sexta categoría. Diego entró por la ventana, por la terraza digamos. Entró para cargarme la B. Y le robó la posibilidad a Saligari de ser campeón. Esto fue 7-5 en la gran final. No, 6-3. 6-3 perdón en la gran final, me voy a quedar con otro resultado. 6-5 por la C. Chicos, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo pasaron? Bien, fue bastante rápido porque se usé parejo y luego me metió en la regla. Cristian, ¿se te vio efectivo en la zona de grupos? Sí. Buenos resultados. Pude pasar. ¿Ganaste a Hernán? Tranquilo. Era una zona de la otra zona un poquito más. Me parezca más complejo. Le tocó a Alberto tampoco, que se complicó demasiado. Y le tocó a Hernán. No había jugado con Alberto, así que después le gané. Che, lindo partido se jugaron hoy. Sí, fue un año. Sí. La verdad que el nivel estuvo bastante parecido. Diego. Entró un chico nuevo que le ganó a Hernán y después se desinfló. No sé qué le pasó. ¿Se cayó? Sí, sí. Qué suerte. No, 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 no. Me pregamos. Ahí está. Adelacito, viene de la costa. Diego, ¿y ahora viene lo más difícil? Sí, sí, sí. Ahora viene cuarta. Ahora viene cuarta. Vamos a ver. ¿Con quién estás en la zona? ¿Ya lo viste? Sí, con todos. Es una sola zona. No, no, hicimos dos zonas. Cambió. Se agregaron dos jugadores nuevos. Ahora los miramos, pero seguramente... Te digo con la caga palo, pero no importa. Ahora me lo voy a jugar. Si no, me equivoco es con Guille Márquez y con Pérez Castellanos. Ah, sí. Linda sonita. Sí. Para mí viene una milagra con papá. Ya está. Bueno, chicos, ¿a quién le quieren mandar saludos? ¿A quién le quieren dedicar? Saludos para la banda. Saludos para el circuito, Adri, Marcelo, Zapato, Leopoldo, Leopoldo, y para eso veníamos. ¿Tieguito? Yo a mi señora, a mis hijas. Saludos de las chicas, a la cámara. En especial lo ha dedicado a Micaela, que cumple mañana a 15. Y a todos ustedes, obvio, como siempre, a todo el grupo de ellos, que es muy buena hora siempre. Circuito a tenis a PIP, perdón. Y para mí. Gracias, chicos. Muy buena hora, ¿eh? Gracias, gracias.